Seguimos con más información, en Ucayali piden preservar la laguna de Yarinacocha que actualmente se encuentra contaminada. Los detalles en la siguiente nota. Lago de la Amazonía Peruana necesita los fines de semana para disfrutar de una de las más hermosas muestras de la maravilla natural, lo cual ha generado en los moradores de la zona y foráneos un punto de inversión y trabajo. Actualmente se encuentra en condiciones que muchos de nosotros no deseamos verla. Sus aguas están contaminadas. Hace poco la declararon como uno de los lagos no aptos para bañarse. A esto se suma el arenamiento constante que sufre, lo cual está haciendo que tenga menos profundidad y que ha causado ya inundaciones de gran magnitud. Muchos pobladores tuvieron que dejar negocios, casas y trabajos para poder estar seguros, pero el resto de pobladores se mantuvieron en sus viviendas soportando las inclemencias de lo causado. La triste y desolada realidad de nuestra laguna hace que un raspadillero de la zona se sienta preocupado e impotente. Siento un poco de pena porque sus autoridades no están conservando el turismo. Entonces les falta un poquito más. Todos son promesas, creo, y no lo cumplen. Un botero de la zona se atreva a asegurar que en cinco años más nuestro lago pasará a la historia. Yo más o menos pongo un promedio de hace unos cinco años, por lo menos llegará hasta acá, hasta este lugar más de cáncer, la laguna. En tanto que otros, como la señora que trabaja para él, dé certeza que la contaminación del lago no le hace daño y que está acostumbrada a vivir con ello. Normal para nosotros nos bañamos, acostumbrados. El lago de Yaninacocha necesita la acción decidida, no de los que solo disfrutan de sus bondades, sino de los que lo aman de verdad. Aquellos que estén dispuestos a brindar su esfuerzo y recursos por el solo hecho de maravillarse ante este paisaje natural y de seguir gozándola como quisiéramos que nuestros hijos y las nuevas generaciones lo hagan llegado el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!